Aceptar la enfermedad no es un camino fácil, tanto pacientes como familiares tienen que enfrentarse a miedos e incertidumbres y aquí entra en juego el papel de la psico-oncología, la escucha y el apoyo profesional alivian el proceso. Ponernos en sus manos es importante para afrontar el impacto emocional que provoca el cáncer. Lo que hacemos es acompañar, evaluar, acoger y darle la herramienta al paciente y a la familia para hacer el camino oncológico de la mejor manera posible. Y mostrarte dispuesto a la escucha, porque los pacientes tienen mucho que contar y mucho que preguntar. La psico-oncología ofrece respuestas, es un recurso al alcance de cualquier paciente en la región, un apoyo al que accede o accedería la mayoría. Claro, ayuda mucho. Creo que cualquier apoyo vendría bien, pero vamos, profesional sería sobre todo más importante. Porque no solo le afecta a la persona que padece la enfermedad, sino también a los familiares y a sus amigos. Uno de cada cinco pacientes tiene ideas suicidas o depresión. Las ideas de suicidio o de muerte son puntuales. El paciente de cáncer yo creo que es el paciente que más quiere vivir. Muchas veces la incertidumbre del diagnóstico pues trae reacciones como la negación. Yo creo que ellos lo que demandan es no sentirse solos. En la consulta les allanan un camino plagado de miedo e incertidumbres. También cuando el cáncer llega a los más pequeños. En general con los niños se puede hablar de todo y si te adaptas a su edad son muy accesibles. Es verdad que hay herramientas específicas, pues depende de la edad del niño. Aquí puedes decir muñecos, cuentos. Cuentos para que la ilusión y la esperanza no se apaguen. Voy al payaso.